Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en el compítulo más de Vampyr y vamos a ver a dónde nos llega después de haber perdido a nuestra hermana, después de haber que nuestra mamá pues la hayan mesmerizado, tantas cosas que han pasado al pobre doctor ya está más que decidido a encontrar la cura, vamos a ver qué encuentra aquí Estimado Doctor Ridd, espero que esta carta la encuentre rápidamente, necesito hablar con usted lo antes posible la situación está evolucionando muy rápidamente en el Quesen y estoy convencido de que ahora todos corremos grave peligro la guardia de Penguin ha lanzado una gran cacería en Londres, hace unas noches que buscan activamente y matan a todos los icons que encuentran Lord Riddgrave, el director del club de Ascalon, se comunicó conmigo recientemente, desea reunirse usted inmediatamente, por favor venga a mi mansión, cualquier noche que le sea conveniente, debemos hablar de todo esto con esta carta encontrará un paso oficial que le permitirá suspender cualquier barricada o punto de control de cuarentena en la ciudad su amiga Lady Ashworth me han dejado solo anoche, ya que necesitaba tiempo para concentrar la situación, el peligro sigue allí casi puedo sentirlo esta noche, recibí una carta de Lady Ashworth, donde me invito a reunirse con ella en su casa posible quizá sea el tiempo de que me mueva nuevamente para encontrar todas las respuestas vale, pues vamonos a la mansión vamos hacia allá chicos, la ruta más fácil es por aquí cruzando aquí en este bote qué raro, otra vez este peludo ahora qué quieres ahora qué quieres I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to it. Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Ah, interesting. Serás huevo. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. I'll show you. I'll show you. I'll show you. Bien, gente. Bienvenidos nuevamente. Aquí hice un pequeño corte. Por lo siguiente, ¿vale? Estábamos enfrentando esta zona y grabé casi 4 horas. Porque la verdad estaba ya muy bajo de nivel. Entonces, ¿se acuerdan que esta arma no tenía subida de nivel? La tenía en normal. No la tenía en nivel 4. Y esta tampoco la tenía en nivel 5. La tenía en nivel 4. Pues bueno, nos fuimos por ahí a hacer unas pequeñas mejoras. ¿Vale? Y mejoramos nuestra arma a nivel 4. Y estamos pronto a mejorar. Nos faltan 3 partes para mejorarla a nivel 5. Igual la escopeta, que es un arma que nos ha ayudado bastante. Pues que logramos mejorarla. Nada más lo que nos hace falta. De hecho, aquí tenemos ya los 5 ingredientes. Vamos a ponerle punto de partimiento. Más daño. Ah, pero esto solamente necesitamos un modo de trabajo. Bueno, no importa. Entonces, les iba yo explicando, chicos. Esta zona creo que ya está limpia. Sí, porque ya la limpié yo. Nos encontramos bastantes monstruos que al final del capítulo les voy a poner un poquito de esta zona. De hecho, donde me mataron la primera vez se las voy a poner al final. Pero ya está al final del capítulo. Aquí nos encontramos un nuevo monstruo. ¿Se acuerdan que enfrentamos a Feral? Pues bueno, les muestro rapidito. Feral nos aparece aquí. Una versión pequeña de Feral. Y pues bueno, igual por acá. Por aquí nos mató un vampiro. Nos mató aquí en esta zona. Aquí en este pedazo. Porque pues estábamos un poquito bajitos de nivel en cuanto a armas, ¿vale? No, en cuanto a nivel. En nivel estamos bien. Aguantamos bastante bien. Este, pero en cuanto a armas sí estábamos un poquito bajo, ¿vale? Entonces nos metieron un poquito una paliza. Y pues bueno, ahora sí vamos a ir directo a la misión. Que es en aquí. A ver cómo nos va. Se supone que es la gran cacería. Lo que sí vi que en todas las zonas, chicos. En todas, 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 todas las zonas donde estoy jugando. Perdón, me rasqué un poquito el pie porque me tolía. En todas las zonas vamos encontrando que efectivamente se llama la gran cacería. Hay muchos cazadores vampiros y hay muchos tipos de vampiros peleando por pedazos, ¿vale? Algo que no se notaba en los primeros dos capítulos. O en los primeros tres, perdón. Porque este es el capítulo cuatro. A ver si no lo han notado. Ya casi nos falta nada más una zona y vamos hacia el final del juego. No sabemos todavía si va a ver segunda parte. Porque pues no lo sé. A lo mejor ahí sí. Y en el futuro espero que sí. Está muy bueno. Pero bueno. Ok, vamos a entrar a la mansión. Una típica casa victoriana. Un castillo. Un castillo. Un castillo. Un castillo. Hace mucho tiempo, un amigo me pidió para pintar esto para él, pero yo lo mantengo en el final. No sabía que eres un pintor, señora. Hay muchas cosas que no sabías sobre mí, joven Econ. Por favor, llame Jonathan. Por favor, disculpe mi comportamiento, Jonathan. Yo le digo a tus amigos cuando es fácil. ¿Qué te preocupa, señora? Tu letra era bastante larga. Vamos a hablar sobre esto en unos minutos. Por ahora, me gustaría que me digas sobre tú mismo. ¿Cómo has estado desde que nos conocimos, mi amigo? Creo que debería preguntar las preguntas, señora. Después de todo, tú que me invitaste a hacer esto más urgente de las cosas. Cierto, Jonathan. La situación es crítica. No tenemos la lucha para etiqueta. Por favor, no me equivocen. 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 Si nos llevamos a los nubes de las nubes, nos tendremos todo el tiempo en el mundo para hablar, tú y yo. Por ahora, por favor, seguíme, Jonathan. Hmm. Hmm. I must say, your house is exquisite. Hmm. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And, of course, to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Hmm. So, my lady. Why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Siempre han sido una amenaza. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Okay. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the guard in action. They are merciless. Your concern warm my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Okay, he will find the answer. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No. You will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone. And we can then share our discoveries. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling. To meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan. Promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean... Really? Look at me, young Egon. Necesito el sonido. ¿Dónde está el de...? Ya. Mucha mamá. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Se la van a cargar. Ya lo vi. Ya lo vi venir, chicos. Y ya estoy spoileando. La concha ruda. Solo espero que no lo estén enamorando para engañarlo. No. Pero... Puede pasar. No voy a seguir... Vale, gente. Después de haber hablado un poquito con... Con Lady Ashworth. Vamos a ver dónde nos tiene que llevar. Vamos hacia acá. Derechito, supongo. Venga, que lo nos hagan. ¿Dónde está? Pues vamos para allá. Vale... No se puede por aquí Entonces, ¿por dónde? ¿Por acá? Vamos a ir, macho Burro, nivel 26 Ok, me dejaron pasar por aquí Bien Ah, que esos perros se maten entre sí Ok, aquí está para pasar a... Otra zona Rayos, nivel 28, 27 Voy a tener cuidado Uy, papá Toma, quita el huevón O yo no tenía mucha vida O el huevón, quita un madrero, huevón Esa mierda me puede matar Aguanta All of you bloody laces need killing De todos los escales sucios y malvados que debí combatir El Ikor O Ikor quizás haya sido el peor No, no, vampiro Supongo que va a ser un jefe Va a ser un nuevo jefe Estoy casi 100% seguro Ahí le abrimos la puerta Ya podemos pasar por ahí ¿A dónde lleva esto? A algún lado que no sé Pero lleva a algún lado Vale It's locked, alright Vale, por ahora está cerrada Supongo que más adelante Ahora, ¿por dónde debemos ir? Por aquí parece el camino correcto Parece el correcto Pero no es necesario Me queda todo el vueltón Joder, macho Se la maman horrible estos tipos Ay, no vale Todo sea por jugar un poco más Parece una zona Como de trabajo O algo así A ver Tengo que contar Aquí Están Hola No, TV No lo tengo Ven No lo tengo Voy a volver No lo tengo No lo tengo No lo tengo No se lo tengo Bueno, ¿En qué? No lo tengo que parece que hay un... que parece un eco no me jodas que obvio con esta madre Dios, estoy tocadísimo no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas